Y en otra información le platico que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en colaboración con otras instituciones del Estado, atendieron durante prácticamente todo el día de ayer y parte del sábado un incendio en la Sierra de los Codornices. El fuego se originó durante el mediodía del sábado en dicha sierra ubicada entre las comunidades La Sauceda y Campuzano, de la capital del Estado. Hasta la tarde de ayer se hablaba de una superficie afectada de aproximadamente 400 hectáreas, principalmente la destrucción de Huizache, Nopal, Ocotillo, Palo Dulce, Encino, Pastizal, Roble, Pingüica y Ojarasca. Decir que desde el mismo sábado, cuadrillas de Protección Civil Estatal, también de la Coordinación Nacional Forestal de Sedena y de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, además de grupos voluntarios de la zona, han estado luchando intensamente para controlar el fuego y poder extinguirlo, aunque lamentablemente las condiciones del viento imperante han dificultado las labores. Con un estado de fuerza de 50 personas, 12 unidades y 3 motocicletas, se hace frente para combatir, controlar y extinguir el incendio en colaboración con todas las brigadas de línea de fuego. Y ahí el llamado está todavía una semana de vacaciones. Si usted realiza pues alguna visita o sale pues de día de campo, no se le olvide apagar la fogata que muchas veces utilizamos para pues realizar alimentos. También se le pide que tenga cuidado con las bachichas de los cigarros, que se quebre algún vidrio y que se deje ahí también expuesto a los rayos del sol, que hacen luego efecto lupa. Así es que vamos a tomar las precauciones, vamos a cuidar nuestro entorno y también si termina sus actividades, llévese la basura, no la deje ahí abandonada en el lugar de convivencia. Gracias. Gracias. Gracias.